En un serio problema se ha metido el precandidato de Morena, Miguel Barbosa Huerta, por violar diversas disposiciones a la normatividad electoral en materia de fiscalización, lo que indudablemente le ameditará una serie de quejas o denuncias al PIB. La Comisión Nacional de Elecciones de Morena definió a los 15 candidatos a diputados federales del partido en Puebla, entre quienes descataca la conductora radiofónica Nath Salvatore Bojalí, así como exlíderes del CNT, exdiputados locales de Nueva Alianza y expriistas. El Consejo Nacional del PAN ratificó al exgobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, en la sexta posición de candidatos plurinominales al Senado de la República, lista propuesta por la Comisión Permanente de la Albia Azul. Después de Carlos Manuel López Obrador cuestionada la candidatura de Marta Erika Alunzo Hidalgo, el exgobernador Rafael Moreno Valle le respondió a la aspirante presidencial de Moreno. Llama la atención que cuando él tiene a toda su familia en su partido y que viven de ese partido y por lo tanto el erario haga ese tipo de comentarios. Justo igual al panista, según consignó el diario de circulación nacional Reforma. Puebla ocupa el primer lugar en recuperación de combustible en personas puestas a disposición y de vehículos asegurados. Revelo Pemex a través de un comunicado de prensa. Buenos días, muchas gracias. Gracias. Gracias.